¡Vamos a la familia Eliosa! ¡Sí, señor! ¡No quiero nada de ti! ¡Vamos a la familia Eliosa! ¡Sí, señor! ¡No quiero nada de ti! ¡Vamos a la familia Eliosa! ¡Vamos a la familia Eliosa! ¡Vamos a la familia Eliosa! ¡A San Juan llegamos! ¡A los chicos de las cabinas nos reportamos! ¡Esos pitumos de cholula! ¡Tamacos de alegría! ¡Toma la de 12 BM-39! ¡Venga! ¡Venga! No necesito hacerlo! ¡Vamos a la familia! ¡Vamos a la familia Eliosa! ¡Vamos a la familia! ¡Vamos! ¡Toma la masa! En Caramaca, Colombia Ya llegaron los feos Pero con mucha suerte Ya llegaron los feos Pero con mucha suerte Y pelinas de Nebocla El famoso Gonzo El famoso Gonzo Mi paliente Los presentes con pies Así no puedo seguir No quiero nada de ti No necesito tu amor No quiero nada de ti Así no puedo seguir No quiero nada de ti No necesito tu amor Oye 24 de junio Sonido místico Sonido carrusel En la iglesia de San Juan Todo gratis No te hago falta Yo te soy indiferente Y de tu vida Si me marcho Si me igual Yo no quiero verte Porque nunca me has amado Yo no quiero nada de ti Para Disco Móvil Latino Mi compadre No quiero nada de ti Milagro que estás en juicio Para Disco Móvil Latino No quiero nada de ti No necesito tu amor Hasta Zompa Nada de ti Así no puedo seguir Nada de ti Necesito tu amor Esos güeros ¡Chingales güeros! ¡Vamos, vamos! Para Gloria Hasta Zompa De Disco Móvil Latino En lo nuevo de Maestros Cumbia No quiero nada de ti Así no puedo seguir No quiero nada de ti Ahí está para Panchitos Escuadrón y raza loca No quiero nada de ti Así no puedo seguir Hasta Brook y Nueva York No quiero nada de ti Nada de ti No necesito tu amor Para nada Para nada Para nada Y el saludo Para todos los ojineros Y el Páquico En la entienda de lindada Y este es el sabor Y esto es La idea Y el saludo Y el apoya Para todos los ojineros Y el Páquico En la entienda de lindada Vamos a bailar Y el Páquico En la entienda de lindada Y el saludo Y el saludo Para todos los ojineros Y el Páquico En la entienda de lindada Saludos a mis compadres Quiopá Sonido Yanqui Sonido Giovanni Atentamente Jaime Y el saludo Atentamenteunes Y el saludo Aquí se ven Atlántate Ah Sí Aquí se ven